A ver, próximo. No, te digo, tenemos una final impresionante, Luis Miguel. Impecable la final. Luis Miguel, que vino con su hermanito, porque ellos hacen música juntos. Luis Miguel, que tiene cuántos años, Luis Miguel? Dieciséis. Dieciséis años, y el hermano aquí? Ocho. Ocho. Y hoy, o sea, buen humor, buena onda hoy? Sí. Sí, vamos. Perfecto, sí, me dijo que sí. Y, che, el otro día que te vieron en la tele, ¿alguien te dijo algo? Sí, sí. Ah, bueno, está bien. Ok, pero te dijeron cosas lindas. Sí. Sí, claro. Claro, sí. Y vos viniste porque también querés cantar hoy. Sí. O sea, lo hacemos como un extra de la final. Sí. Muy bien, muy bien. Te presento al jurado, Guillermo Guido. Sí. Yuyito González. Hola. Marcelo, ¿lo tenés, Agri Pino? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, ok. Él estaba en Susana. Bueno, hizo muchas cosas, pero no sabés cómo hacía. Te ganaste un auto, te lo puedo dar, te ganas ya. Sí. El mejor. Es ese. Oscar Miranda, el imitador de Sandro. Bueno, después Vagoneta, que no sé con qué. En qué mano tengo la pulga. Vamos a cantar con Luis Miguel. Y después canta el hermano. Entonces, en tres, yo me quedo con el hermano. Dos. Vamos. Música. La final. Hasta que me olvides, va a cantar. 16 años. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. No habrá quien desnude mi boca con vos, tu sonrisa. No habrá quien desnude mi boca con vos, tu sonrisa. No habrá quien desnude mi boca con vos, no habrá quien desnude mi boca con vos, no habrá quien desnude mi boca con vos. Y voy a adornar tu sueño en la almohada. Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario. Cuando te tengas aquí tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre mis brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Contigo haré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y me rompo en mil pedazos Y me rompo en mil pedazos Contigo haré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Impecable Impecable, qué grande Impresionante Impresionante Iluminado Aplauden el jurado Y ahora se viene la yapa con el hermano Que sostuvo la guitarra En un momento Porque me di cuenta Que sostuvo la guitarra Todo el tema Cantan los hermanos Medina Vamos, listo Eso, vamos No sé Para qué volviste Que mal me hace recordar Si te ha empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañan Mi samba para olvidar Fuerte el aplauso para los servidores Bueno, bueno, bueno Qué tal esto hoy en esta familia Hoy estuviste iluminado Sí Nada que ver El otro día estuviste bárbaro Que te hizo pasar a la final Pero hoy fue impresionante Y acá el hermano Bueno Impecable 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 Los hermanos Medina Fuerte el aplauso Gracias Lo jeje 100 esaja Simplifico El otro día Lo es Lo es